A tres meses de haber implementado la estrategia contra el robo de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que hay buenos resultados en el país y que si se pudo contra este delito, se podrá contra todo. Parece que llevamos mucho tiempo, pero no, apenas tres meses. Y son muy buenos los resultados y queremos informarles de cómo se ha ido avanzando, cómo se ha evitado el robo de combustibles y cómo un asunto que parecía muy difícil, complejo de resolver, se pudo enfrentar. Y si se pudo con el huachicol, el que puede lo más, puede lo menos. Si se pudo con el huachicol, vamos a poder con todo. Llevamos ahorrados hasta ahora a precio de Pemex, no al precio de las gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil millones de pesos. Si seguimos como vamos, sobre todo con la disminución que se está registrando en los dos últimos meses, vamos a poder ahorrarnos alrededor de 50 mil millones de pesos por evitar el robo de combustible. En conferencia matutina este 23 de abril en Palacio Nacional, el mandatario destacó la participación de las autoridades y de la sociedad en general para terminar con este delito. Lo otro que quiero destacar es la participación del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, han estado participando alrededor de 10 mil elementos en este plan. Gracias a esa vigilancia permanente hemos logrado estos resultados y sobre todo agradecerle mucho a la gente. La Cuarta Transformación la estamos haciendo entre todos, cada quien contribuye, apoya, cada familia de distintas formas, hasta cambiando nuestros comportamientos. Y fue muy importante contar con el apoyo de la gente en los momentos más difíciles, cuando tuvimos serios problemas de abasto. Al cuestionarlo sobre los hechos en Minatitlán, Veracruz y de por qué tardó tanto en pronunciarse, dijo que se actuó desde el primer momento. Les hiciera caso y que abandonáramos nuestros propósitos fundamentales. Yo he ido a Minatitlán 50 veces, más que ningún otro dirigente social político, porque tenía yo programado ir y además están atendiendo el problema desde el primer momento. Voy a ir a Minatitlán y les aseguro que la gente de Minatitlán sabe que estamos haciendo todo lo que nos corresponde para todo lo que debemos de llevar a cabo para garantizar la paz y no solo en Minatitlán, sino en todo el país y deseo con todo mi alma que nadie pierda la vida. Pero lo de Minatitlán lo utilizaron con ese propósito. Querían, a ver, ¿y dónde está Andrés Manuel, que no se manifiesta, no se solidariza? Como si yo no fuese sensible. Yo lucho por ideales, lucho por principios. Yo le tengo amor al pueblo, un profundo amor al pueblo. Eso es lo que me impulsa para enfrentar las adversidades. Ante la inseguridad que se vive en el país y los hechos de violencia que se han suscitado en diferentes estados, el titular del Ejecutivo dijo que aplicará el ABC de la política para mejorar dichas condiciones. Como el ABC de nuestra política, primero acabar con la corrupción, primero, porque ese es el principal problema del país, nada dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por la corrupción hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Primero, la corrupción. Lo puedo fundar de que ese es el cáncer que está destruyendo al país. Segundo, la justicia. Ni la corrupción ni la justicia les importaban a los anteriores gobiernos. Tercero, la paz y la tranquilidad. No es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver. Resolver, como lo venían haciendo, solo con el uso de la fuerza. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.